Y se dio inicio a la Liga Profesional de Baloncesto Colombiana en la segunda parte del año y el Coliseo del Salitre fue el lugar del primer compromiso entre cóndores y piratas como protagonistas. El derbi de la Liga Colombiana de Baloncesto entre Bogotá y Cundinamarca fue el compromiso que le dio apertura al segundo semestre. Piratas y cóndores se dieron las caras en el Coliseo del Salitre de la capital colombiana. En el duelo se dio superioridad entre un quinteto y otro. Por una parte piratas, un equipo con proceso que se conoce actualmente entre los mejores del país y además conoce el maderámetro. Nuestro primer partido creo que estuvo muy bueno, la química del equipo estuvo muy buena, mucha rotación. Logramos armar un buen equipo esta temporada y creo que se notó el día de hoy. Este apenas es el inicio, todo el mundo quiere ganar, pero es bueno siempre y reconforta una victoria en casa ante todo este público que vino a victoriar el equipo. En frente estaba Cóndores, un club que hace su debut este año, un equipo relativamente nuevo y que inicia el proceso. La verdad el debut estuvo bien, nos falta acoplarnos más como equipo, varias cosas que hay que ajustar, pero hay que seguir. Al término de la primera parte de los dos primeros cuartos la diferencia era notable, 25 puntos más tenía Piratas, 57-32 era el resultado parcial. Digamos que en el medio tiempo algo clave es mantener la confianza y mantener la humildad, entonces siempre arrancamos los terceros, cuartos, lo más duro posible, 0-0. Al final fue 103 a 73 a favor del equipo del parche. Ahora ambos a pensar en lo que se viene porque esta semana ya tienen compromisos. Necesitamos mirar ahora a Corsario y ver que viene para el martes y va a ser nuestro rival.